En Estados Unidos se sigue viviendo una situación inusual. Por un lado, Joe Biden, ganador de las elecciones, empieza a preparar su equipo para desembarcar en la Casa Blanca como nuevo presidente. Y por otro, Donald Trump y una parte de los republicanos que siguen sin aceptar los resultados. El traspaso de poderes en Estados Unidos está bloqueado. Joe Biden ha tachado de embarazosa la negativa de Donald Trump a admitir la derrota y opina que está intimidando a los miembros del Partido Republicano. Además, Kamala Harris ha acusado al actual presidente de socavar la voluntad del pueblo. Eso sí, los demócratas se muestran decididos a seguir con sus planes y ya han nombrado a un equipo de 500 personas para este periodo de transición de más de dos meses. Mientras, la Casa Blanca sigue pidiendo presupuestos a agencias federales como si nada ocurriera. Donald Trump continúa sin aparecer, ocupado lanzando una media de unos 40 tuits diarios. Ganaremos, ha dicho. Sigue centrado en la ofensiva legal contra los resultados electorales, de momento sin mucho éxito y sumando apoyos de los suyos. El último, el del secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha afirmado que habrá una transición fluida, pero hacia otra administración Trump.